Mi gente de Sniper Conti Panamá, aquí estamos en Istambul, estamos en el área de Samsung y en el polígono de prueba de la gente de Kanik. Vaya, vamos a hacer prueba hoy a un modelo nuevo que no tenemos en Panamá. Se trata de la Kanik SFT Mete, configuración Pro. Es una pistola que ha sido actualizada por la gente de Kanik. Vaya, ahora viene con un gatillo de 90 grados. La pistola la han actualizado en cuanto al carro también. Es mucho más liviano, lo cual lo hace más rápido y tiene un cañón especial. Hoy le hemos montado un sistema de puntería de Mod 1 de la gente de Kanik. Y vamos a hacer la prueba de la pistola a ver qué tal Hi-Performance tiene la misma. Bueno, puedo decirle que la pistola se siente muy bien, tiene un muy buen balance. Creo que la actualización que ha hecho Kanik para la pistola ha sido muy buena. Y la verdad, la pistola me gusta. Ahora, queda de ustedes decir si sí o si no, pero tienen que probarla. SFT Mete Pro la tenemos a partir de la próxima semana lista para su venta. Saludos, mi gente.